¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Amigos de YouTube. Hoy, Viernes Santo, día 15 de abril del 2022. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes, 15 de abril. Muy bien, así me gusta. Bueno amigos, las Ramblas. Un montón de gente hoy de turistas. Un montón por las Ramblas. Todo es Barcelona llena de turistas. Aquí veis lo que es la Plaza Orquinaona. Bastante verde el jardín. Y aquí encontráis el rascacielo emblemático de Barcelona. El primer rascacielo que tuvo Barcelona. Aquí veis el primer rascacielos. Y aquí veis que se puede subir a visitarlo y podéis ver una vista panorámica de Barcelona. 360 grados desde lo más alto de esta torre de 70 metros cuadrados. 22 plantas que fue inaugurado, me parece que en 1971. Pues fue inaugurado este monumental rascacielos en Barcelona, entre las calles aquí de Trafalgar y Yungueras. Pues está este edificio de toda la vida. Y ahora con la posibilidad de poder subir arriba a la planta número 20. Tiene 22 plantas. Yo he subido por el ascensor hasta la planta número 20. Y se ve toda Barcelona. Todo esto que veis, todo se ve desde arriba. He firmado más de lo que tengo aquí publicado. Lo que pasa es que en la cámara no me he dado cuenta. He tenido un fallo técnico y la he puesto en hiperláser. La he puesto en cámara rápida. Y se me ha firmado todo en cámara rápida. Incluso, ya veréis algún plano, que hay un trocito que está todo muy rápido. Y es por ese problema de haber grabado en hiperláser. En velocidad más elevada. ¿Lo veis así los movimientos rápidos que hay? Porque está grabado con una cámara rápida. Luego esto lo pararé un poquito. Bueno, pero no ha sido mucho. Solamente este panorámico de aquí y un poquito más y ya está. Pero bueno, son fallos técnicos. Bueno, un edificio muy alto. Se ve toda Barcelona. Todo, todo Barcelona. Se ve, ya veis. Todas las terrazas de Barcelona. Mira, este tiene hasta un chiringuito aquí arriba. Tiene su piscina. Aquí veis la gente ahí con su chiringuito para tomar sus cosas. Arriba de la terraza. Qué curiosidad, ¿no? Qué curiosidad, ¿no? Todas las terrazas así que son habitables. Y la gente, pues, cosas que desde la calle no lo ves. Y la gente está haciendo vida en las terrazas, en los ánticos. En cambio lo ignoramos, solamente vemos la parte de abajo y nunca pensamos que, veis, aquí en la parte de arriba, pues, están todos los aparatos de aire acondicionado, de las fincas. Esto es la Plaza Cataluña, lo que se ve al fondo de la Plaza Cataluña. Aquí está el hotel este, el hotel que hay aquí, que se puede también subir, ¿veis este? Aquí esta terraza también se puede subir por ascensor, a la planta número 7. El hotel este también permite la entrada y subir arriba. Una consumición vale 6 euros. Y en este, en el rascacielo de Urquinaona, cuesta, a mí me ha costado 10 euros, por ser de Barcelona y por ser ya mayor. Pero puede costar 12, 13 euros, me parece, la subida arriba. No lo he preguntado, la entrada normal, lo que costaba. Pues estas son las vistas que hay, ¿veis? Todas las terrazas, jardines, terrazas, hasta un campo de baloncesto hay. Un campo de tenis, campo de baloncesto, ya lo veréis más adelante. Piscinas. Pues de todo, es aquí solarium, este de aquí, este también de aquí abajo es solarium. Todo verde. Y bueno, esta es la perspectiva que podéis ver desde arriba. Es una curiosidad más, ¿no? Para que subáis. Si vais un día a visitar Barcelona y podéis tomar también una consumición. Subir arriba y podéis tomar algo. Son 4 euros. Una consumición, una consumición, son 4 euros. Aquí en la Torre Urquinaona, ¿eh? Ya veis la pista de aquí de la Sagrada Familia, ¿veis? Desde arriba se ve todo. Esto es, ¿veis? ¿Dónde estoy? Todo redondo, ¿veis? Todo. Una sala así como a media luz, ¿veis? Una sala a media luz. Todo 360 grados. Aquí está el león. Se ve que a este le gusta ir al casino mucho. Este león hace cara de ser un poco juerguista. ¿No os parece a vosotros? Es un poco juerguista este tío. Este león es un poco peligroso. Es una fiera. Bueno. Amigos, darme un like es lo único que os pido. Siempre os lo digo. Darme un like. La única cosa que os pido por los vídeos que os hago. Para que así YouTube los difunda más. Si dais el like, YouTube hace que se difundan más los vídeos. Por nada más, ¿vale? Gracias a todos por dármelo. Los que me lo deis. Los que no, que los den bolsilla. Como dice mi amigo Raúl Castañeda de Preco Jurídico. Bueno, pues nada amigos. Aquí las torres Mafre y el Hotel Sars de Barcelona. Las dos torres del puerto. Debajo la zona olímpica. Aquí todo lo que la rampa hacia abajo. Allá abajo los encantes de las glorias, la torre Ambar. Miren que brúa más alta, ¿eh? La brúa está por encima, por encima. Bien por encima de los edificios, ¿eh? La otra filmación, ya os digo, la he hecho con mucho esmero. He hecho bastante filmación con la cámara pequeña. Con la nueva, con la caso. Pero que mira por dónde le he metido, no sé, a tocar el botón. He tocado hiperláser y me ha ido todo rápido. Y aquí los cruceros, cómo se ven los cruceros que ya hay aquí. Y por eso había tanto turista, ¿eh? Con estos cruceros. Claro, si aquí van cuatro o cinco mil personas en estos cruceros. Este es el otro edificio que no sé si se puede subir. Este es el rascacielos que hay abajo en Colón. Y no sé si se puede subir. También puedo preguntarlo. A Colón también se puede subir, ¿eh? Lo que es la estatua de Colón. Esto es la catedral. La estatua de Colón mide 60 metros de altura. Y yo he subido con mis hijos arriba, que es pequeñito, con un ascensor mediocre. Que te juega en la vida. El día que subir te juega en la vida porque eso nunca ha funcionado bien. Y me parece que ahora no está en funcionamiento. No, no lo he mirado, pero me parece que no funciona. Pero bueno, se puede subir con el ascensor arriba a un mirador que tiene la estatua de Colón. Debajo de la estatua hay un mirador. Bueno, caben 6 o 8 personas que habíamos. Bueno. Ya veis el día. Hoy es un día para ir con manga corta por la calle. Estaba el día muy bien. Yo he ido en manga corta, andando bien. La vía ledetana, han empezado las obras. Que sepáis que cuando esté la vía ledetana están cambiando los carriles. Un carril para arriba solamente bus y taxis. Y para abajo uno de coches. Y están haciendo toda la parte centro peatonal. Y velocidad restringida a 30 km por hora. Ya veremos el resultado que da. Porque la vía ledetana es una arteria importante de salida. De toda la gente de Barcelona. Es una vía de salida. Pero como ya han hecho lo que es el túnel de las glorias. Para que la gente salga por el túnel de las glorias. Pues a lo mejor es por eso han empezado a hacer la obra. En vía ledetana. Para que el tráfico ahora está más restringido. Y que la gente coja lo que las personas que queráis salir de Barcelona. Pues tendréis que hacerlo a través de... De la gran vía. Y salida por gloria. Por los túneles que han hecho de allí. De allí. Esa será la forma. Esta vez. Esto está hecho con la cámara rápida. ¿Lo veis? Que aquí pone la fecha. En cambio. Eso es correcto. 15 a las 11 y 12. ¿Veis que va muy rápido? Va el doble de velocidad de lo normal. Era una toma muy bonita. Muy maja. Pero... Se me ha estropeado la cosa. No me he dado cuenta. Lo que me he puesto aquí. Como estaba allá arriba también. Era media luz. No. No me he percatado. ¿Veis? Hay unas alfombras en el suelo. No sé por qué. Pero bueno. Esto es la parte de arriba. Arriba puedes tomar algo. Y estar sentado. Hay sillas para sentarte en las ventanas. Y puedes subir una parejita. Decir. Oye. Nos ponemos aquí dos sillas. Te pones dos sillas ahí puestas en la ventana. Y te pones a ver Barcelona. El ángulo que a ti te guste. A la sombra. Solo sombra. Y te puedes tomar tu consumición. Una copita de vino. O algo así. Yo no he pedido nada. No he querido gastarme cuatro euros más. Después de gastarte diez euros. Cuatro euros una consumición. Yo iba para filmar. Pues no. No me lo tomo. Ya veis. ¿No? Aquí seguimos con cámara rápida. ¿Veis? Va muy acelerado esto. Entonces no. Ya digo que lo he hecho muy lentamente. Y luego de aquí ya saltamos al puerto de Barcelona. La rambla ya os digo estaba a tope de gente. Mucho turismo de gente extranjera. Gente nacional pero gente también extranjera. Mucho turistas. La gente va ya sin nada en la boca. Ni nada en ningún lado. La gente va ya por libre Porto de Barcelona. Ya no. Yo he visto toda la gente para cuatro excepciones. Pero la gente ya se está todo el mundo ya espalizando en todos lados. Veis abajo para tomar un solarium. Veis abajo. Ahí las hamacas. Y aquí arriba. Las terrazas que hay. Y nada. He ido al puerto. Tengo que ir en el mes de mayo. Estamos a abrir mayo. El mes que viene. Tengo que ir a ver el trasatlántico. Perdón. El crucero más grande. Del mundo. El crucero más grande del mundo. Voy a verlo. Que me parece que viene. En el mes próximo viene. Y atracará en Barcelona. A ver si estoy atento. No se me escapa. Y voy a verlo. Y aquí vais a ver este tú. Este puente como se abre. El puente que va. Aquí al Mar de Magnu. Como se abre el puente para que pasen los barcos. Que pocas personas lo ven. Han pasado por encima. Y no saben que el puente se abre. Y aquí estáis viendo. Cómo se ha abierto el puente. Yo estoy debajo del puente en este momento. Está abierto encima de mi cabeza. Una de las alas. Y aquí cómo pasa. Aquí ya está con la cámara. Acaso. Está filmado con la cámara nueva. Que os dije en otro vídeo que he comprado. Y esta es la cámara que tiene fecha y de hora. Está en el lado izquierdo. Y ahora ya a esta velocidad normal. Y bueno. Ya os digo. Ya habéis visto el puente. Otro barco que pasa. Y ahora veréis cómo se cierra ya el puente. Y ya se va acabando esto. Bueno amigos. Pues nada. Un domingo. Perdón. Un viernes. Hoy viernes santo. Un viernes. Mira. ¿Ves cómo se abre encima de mi cabeza? Pasa por encima de mi cabeza. Está oxidado todo eso. Ya veis que está oxidado. No lo pintan. Ya. Ya está cerrado. Mira qué rápido. Nada. En cinco minutos. Nada. Al menos. Cierra en tres minutos. Se hace la operación esta. Desde que los barcos quieren salir. Hasta que salen y tal. Pasan cinco minutos justos. Se toca una sirena. La gente la para de un lado y a otro. La gente está parada. Abre el puente. Y ahora ya dice. A continuar. A continuar. Y ya empiezan a correr para arriba y para abajo. Bueno pues la única cosa que os digo. Es que viene tan a estar restringido el tráfico. Subir hacia arriba. Desde el puerto hacia arriba. Está prohibido subir. Que lo sepáis. Bajar se puede bajar. De momento. Que salgáis de Barcelona. Salgáis por la Gran Vía. Cuando quayáis salir de Barcelona. Que vengáis por aquí a pasear. A coger las golondrinas. Próximos días ya cogeré golondrinas. Esta ahí va a tope de gente. Ya veis como va a tope. Este es grande. Esta golondrina es grande. Va a tope cargada a tope de gente. Super llena. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.